Música Aquí estamos los miembros de la comisión de fiestas del barrio de Retuerto Sergio Amores, Iñaki Sá y yo, Juan Mario Bilbao También en la comisión está otro miembro más que es Oscar Jaco Que en este momento nos acompaña Y bueno, somos principalmente los miembros de la comisión Aunque pueda parecer que somos pocos Si es cierto que contamos con mucha ayuda en el barrio Principalmente de las cuadrillas En este momento hay 14 cuadrillas Que, por ejemplo, todos los años El primer domingo de julio, como paso previo a las fiestas Hacemos una comida popular Y este año se han participado 14 cuadrillas Que luego durante todos los actos de las fiestas Nos ayudan a desarrollar todas las actividades que hay A lo largo de los días festivos Habitualmente solemos empezar hacia primeros de año A ir dándole forma a las cosas, al programa A ir pensando qué se puede hacer, qué fechas vamos a elegir Y cómo se pueden ir haciendo las cosas Y bueno, para ello contamos, lógicamente Con la subvención del ayuntamiento Que bueno, me imagino que como a muchos A nosotros también nos parece escasa Pero bueno, hay que arreglarse con lo que hay Y por supuesto, pues con las aportaciones De comercios, bares, etcétera Y del barrio en general Y del trabajo que hacemos también Con rifas, loterías, etcétera La verdad es que cuesta muy poco que la gente participe Las cuadrillas están muy volcadas Desde el primer día de fiestas Con la famosa bajada mundial de cuadrillas Del barrio de Retuerto Están volcadas ya desde el primer día hasta el final En todos los actos en general Ha habido días, años Que incluso con lluvia Ha habido un montón de gente Y de cuadrillas participando en los actos Y siempre se ve muy, muy buen ambiente En el barrio Por supuesto, el día de San Ignacio Que es el día grande Es el día que más afluencia de público hay Pero también el domingo que pilla en fiestas Que es el día de Marmitaco Que es un poco el acto simbólico O central también de las fiestas Pues también hay una participación muy alta Bueno, de hecho creo que ya llevamos Dos o tres años consecutivos Que se presentan aquí más cazuelas de Marmitaco Que en las fiestas del Carmen de Baracaldo Lo cual, pues bueno, también es un orgullo para nosotros Mañana, después de la bajada de cuadrillas Se procede a la lectura del pregón Y el lanzamiento del chupinazo El pregón lo leerán dos cuadrillas Que todavía no se han estrenado como pregoneras Impresentables y... La uanca La uanca Y como chupinera va a actuar Mayalen Zubiaur Que es miembro del grupo de danzas del barrio De Rica Hortu, Euskal Dancha Taldea Que ha sido la ganadora del concurso de diseño de pañuelos Que este año hemos retomado Se hizo hace unos años, luego se dejó Y este año no hemos vuelto a retomar el concurso de pañuelos Lo ha ganado ella Y bueno, pues va a ser la chupinera de fiestas Creo que es evidente Ya se está viendo Que cada vez las fiestas de los barrios Están creciendo Se han sumado antiguos barrios Que habían dejado en su día de hacer Por diversos motivos Y parece que la gente en Maracaldo A nivel de barrio Luego ya en las fiestas de centro Pues cada uno valorará O sea, yo no suelo subir mucho al Carmen Entre comillas, ¿no? Si subo, pero... Yo creo que eso Que la gente en los barrios Igual ha sido por eso, ¿no? Porque ha habido varios años Que no han tenido fiestas Pues que lo han cogido con muchas ganas Y están funcionando muy bien Bueno, pues El barrio de Returto Siempre ha sido un barrio Muy afable Con gente Que le gusta mucho la fiesta Y yo creo que son unas fiestas Donde la gente es muy participativa Donde a la gente de fuera Se le trata muy bien Donde hay diversión Hay buen ambiente Y bueno, yo creo que son unas Unas fiestas que merece la pena Por lo menos visitar Tenemos actos Para todos los tipos Para gente de menos edad Para gente de más edad Para todos los públicos A todas las horas Al final hemos hecho Un abanico De horas Donde podamos Cubrir desde Primera hora Hasta última hora De la mañana Y yo desde aquí Pues invito a la gente A que conozca el barrio de Returto Al que no lo conozca Que es un buen barrio Que somos buena gente Y que sabemos divertirnos No lo conozca el barrio de Returto 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 No lo conozca el barrio de Returto